El mundo lo hacemos todos Es un camino y tenés un lugar El mundo lo hacemos todos Tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos Las inquietudes que nos devuelven Y estar atentos a todo Porque de todo se aprende Desde el patio de la escuela hasta el mar En alguna mirada Cuentos en la biblioteca en el diván Con la cabeza en la almohada Puedo dejar a tu amigo Tus palabras locas Puedo tomarlas, usarlas Saber hasta dónde queda la boca Ir buscando la manera de avanzar Intentando de vuelta Caminando con el sueño de llegar Volviendo más de una puerta Tu voz para la prohibido Tus palabras locas Mientras digan algo Y se escucha bien El mundo lo hacemos todos Es un camino y tenés un lugar El mundo lo hacemos todos Tengo la suerte de poderte encontrar Y compartir lo que somos Las inquietudes que nos devuelven Y estar atentos a todo Porque de todo se aprende Y estar atentos a todo Porque de todo se aprende